Buenas tardes, estamos aquí en Buenavista Quindío con la empresa Quindío Aventurero. Vamos a realizar un vuelo de parapente. Mi nombre es Sergio Aparicio y mi compañero se llama... Jefferson Celis. Jefferson Celis. Bienvenido Jefferson. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Listo. Jefferson, antes de despegar vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara, ¿ok? Por favor me sostiene acá para yo chequear. Listo, con permiso, hermano. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ahora la pago un deslito, ángale. Veo cuál está matada, dale, déjame. Dejame. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!